Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, 12.42 pm. Tenemos un cuento preparado ya. Les mando un gran abrazo para todos ustedes. Ya estamos el día jueves, ya nos queda poquito para terminar la semana. Y bueno, encontré un cuento muy lindo en este gran autor. Ya hemos narrado algo, Saki, que es su nombre artístico, diríamos, porque él en realidad se llama Héctor Hughes Munro. Y el título del cuento de Saki es La Ventana Abierta. Y dice así. Mi tía bajará enseguida, señor Nuttel, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años. Mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme. Franton Nuttel se esforzó por decir algo que la halagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. Sé lo que ocurrirá, le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural. Te encerrarás, no bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Franton se preguntó si la señora Sappleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. —¿Conoce a muchas personas aquí? —preguntó la sobrina cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. —Casi nadie —dijo Franton. Mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos cuatro años y me pidió que diera estas cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. —Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía —prosiguió la aplomada señorita. —Sólo su nombre y su dirección —admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sappleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. —Su gran tragedia ocurrió hace tres años —dijo la niña. Es decir, después que se fue su hermana. —¿Su tragedia? —preguntó Franton. —En esta pasible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. —Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre —dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín. —Y pienso que hace bastante calor para esta época del año —dijo Franton. —¿Pero qué relación tiene esa ventana con la tragedia? —Por esa ventana, hace exactamente tres años, su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar ese día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, ¿sabe? Y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato, la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día, ellos y el pequeño español que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron su marido con el impermeable blanco en el brazo y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre, Berti, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces, en tardes tranquilas como las de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana. La niña se estremeció. Fue un alivio para Franton cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo. Sí, me ha contado cosas muy interesantes, respondió Franton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Sapretón con animación. Mi marido y mis hermanos se están casando y volverán aquí directamente y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Franton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso de desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos, anunció Franton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades. Su causa y su remedio, con respecto a la dieta, no se ponen de acuerdo. —No —dijo la señora Shappleton, ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la atención más viva, pero no estaba dirigida a lo que Franton estaba diciendo. —¡Por fin llegan! —exclamó. —Justo a tiempo para el té, y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos. —¿No es verdad? Franton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror, presa de un terror desconocido que hilaba sus venas. Franton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta, y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Los seguía un fatigado español de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa, y luego suyó una voz joven y ronca que cantaba —¡Dime, Berti, por qué saltas! Franton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas de su intespectiva retirada. Un ciclista, que iba por el camino, tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. —¡Aquí estamos, querida! —dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana. Bastante embarrados, pero casi secos. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe? No bien aparecimos. —¡Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttel! —dijo la señora Sapleton. No hablaba de otra cosa que de sus enfermedades, y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar a ustedes. Cualquiera diría que había visto un fantasma. —Supongo que ha sido a causa del español —dijo tranquilamente la sobrina. Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros, parias, hasta un cementerio cerca del Ganges, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. La fantasía, sin previo aviso, era su especialidad. La fantasía que armó esta chica, la sobrina de Sapleton. Bueno, espero que les guste. Les mando un beso grande y nos encontramos mañana. Viernes cerramos la semana con un nuevo cuento. Un beso grande para todos.